¡Hola chicos! Soy Charlie. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Señor Aristóteles, ¿y ahora cómo podemos salvar a la escuela? Porque a ver, creo que por ahí tiene que estar el tema este del reactor nuclear o algo así. Pero claro, es que está todo bloqueado. Ya, ya, sí, detrás de este pasillo. Pero es que, a ver, chicos, ¿habéis podido investigar algo? O sea, ¿sabéis cómo podemos romper estos bloques? Pero pica con más fuerza, que parece que... Es que tengo que quitar piedra a piedra, pero no se puede. Hay muchas. Es que hay una pedra muy grande. Dale, 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 vamos, vamos. ¡Ah, duele! Necesitamos alguna herramienta, chicos. Ya sé, ya sé, ya sé, espérate. Bebeca, ¿qué tal si pones un reto de likes para conseguir la herramienta necesaria para conseguir otra vez, a su vez, desactivar el rato nuclear y salvar la escuela de que acaba explotada? Pues para salvar la escuela de que viene... Y evitar la gran explosión que mata a todo el mundo, tienen que conseguir llegar al reto de likes de 8000 likes. ¿Qué vamos a llegar a 8000 likes? Pero nunca hemos llegado a 8000 likes, tío. Está mal de la cabeza. No sé, Charlie, Charlie, escúchame. No, que si no se acaba la serie. La gente, la gente, si quiere que esto siga adelante, que sobrevivamos todos, tiene que haber 8000 likes. No hay excepción, tiene que haberlos. ¿Y si se destruye todo, se acabó la serie? Tienen que llegar, van a llegar. Tenemos que llegar 8000 likes. Si no llegan, se acaba. Todos ahora mismo likes. Si no dan like antes de 5 segundos, por la noche irán un montón de arañas venenosas a vuestras cosas y os matarán. No, 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 no. Por favor, que todo el mundo le dé likes. Solo pido eso. Entonces, a ver. A ver, tenemos que encontrar una herramienta para romper todos estos bloques, es porque detrás de esta compuerta, supuestamente, está la sala del raptor nuclear. Vale, hasta ahí llegó Aristóteles, pero... ¿Y luego cómo desactivamos eso? O sea, necesitaremos algún técnico especialista en energía nuclear, ¿no? Después yo os daré las indicaciones. Ah, vale, vale, perfecto. Entonces, a ver. Vamos a ir a buscar una herramienta o vamos a buscar a alguien y tú te quedas aquí en plan... No sé, por si entra alguien y... Yo me tengo que quedar recalibrando, no me guste. Vale, 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 pues tú quedas de aquí con tu amigo, este, que está ahí medio ese, ¿vale? Y nosotros nos vamos, ¿vale? Vamos a intentar trazar un plan y a ver si podemos reunir gente. ¡A ver, Fíjate, vámonos! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy platicando yoga, estoy sencillo, soy una piedra. Ah, vale, yo soy Charlie, he cantado. Bueno, a ver, yo voto por ir a la secretaría, a ver si podemos encontrar algún profesor o algo que nos pueda ayudar. Y que nos diga dónde pueden haber herramientas para picar. Es que, ¿dónde puede haber un pico o algo así para picar piedra o una taladradora? Pues, muy fácil. ¿Dónde? Se supone que estaban haciendo las obras de los nuevos módulos de rigidez. Entonces, ha hablado de Anílez. Es verdad. Y habrá algo cobertizo así. Oye, ¿cómo yo costo hacer, Bebeca? Sí, la verdad es que eres un crack. Oye, Bebeca, ¿qué te pasa? Te noto un poco pensativo. ¿Estás bien? Sí, tranquilo, estaba bajando el volumen a alguien. Oye, ¿y Adolfito soy yo o estás más pequeño? ¿Qué verdad? ¿No lo notas? Yo lo noto más pequeño que antes. ¿No habrán cogido por el congelamiento? ¿Y se lo habrán cogido el cerebro también? Oye, me voy a bajar un poquito el volumen, ¿no? No, yo te noto bien, Adolfito. Estás hablando normal. No es que seas un cabrero ni nada de eso. Yo te noto en plan... ¡Pero déjale de pegarme! Yo te noto bien, Adolfito. A ver, si se está el mismo de siempre. Ahora una pizza y tranquilito. Sí, sí, ahora una pizza y tranquilito. A ver, entonces, tenemos que ponernos a buscar... Es que una taladradora... ¿Alguno sabe utilizar una taladradora? Porque yo tengo miedo de... Yo, yo sé, 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 yo sé. ¡Puedo, pedo, pedo, pedo! ¡Hola, guapas! ¡Péciale! Oye, ¿quieres un taladradora por ahí? Oye, ¿tienes un pico? ¿Quieres que te pique? ¿Qué? ¿Te puedo dar un pico? Pero oye, oye... ¿Pero por qué pasan de mí? ¡Están vivos! ¡Chale, chale! ¿Eh? ¿Quién habla? ¡Pero Nicole! ¡Eh! ¡Chale, lo confío! ¡Hola, profesora! ¡Sí! ¡Es verdad! Me quedé en médico, lo siento, chicos. ¿Estáis bien? Oye, profesora, ¿qué le pasó? ¿Qué se quedó ahí en el médico? Yo me fui con el doctor, pero... Le di un chumbo al profesor. Ah, al mojigarlo. Pero bueno, Nicole, ¿cuántas veces te he dicho que no me cojan las latas de maíz que tengo en la cocina? Y esta vez se nos ha comprado aquí. Se nos ha comprado aquí la conversación. Que siempre te me la lleva. Oye, oye, profesor, una pregunta. Usted que tiene así pinta de ser más albañil o al menos aplicado a... Bueno, la gente. ¿Usted no tendrá por ahí una taladradora o un pico o algo para hacer túneles, no? Así en plan informal. Y no, pero podemos ir a la sala de... Podemos ir a la clase de tecnología. Pero, 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 Chaldi, que estos no hacen... No hacen butrones, estos los saltan, los niños. A ver, digo yo... Pero bueno, niño, que yo soy un inmigrante legal. El profesor tiene pinta de ser más fan de la albañilería que la profesora Nicole. Porque, a ver, yo no creo que esta mujer haga túneles. A lo mejor le gusta que le hagan túneles, pero no que ella los haga. Nicole, Nicole, ¿eres butronera? No, no. ¿Qué es pizza? Toma pizza. ¿Chocolate? No, no, no. Esto, esto, esto es para Bebeca. Le gusta más. Esto, esto es para Bebeca. Bebeca, es mía. Y el chocolate, el cacao lad, para la waifu. Para la waifu. Para la waifu. Gracias. ¿Qué es el color que estaba pasando el volumen? Oye. A ver. Este, Charly, no. Este... Charly soy yo, yo soy Charly. ¿Tiene frío todavía? ¿Qué pasó? Es que no más difícil. Calienta, yo sí, tengo frío, me calienta, tengo frío. O resumo, básicamente. A ver. Estoy bien, chicos. Hacerme caso. No, no, no. Bebeca, tiene piso en la falda. A ver, Bebeca, que te quita el piso. A ver, a ver. ¿Tiene piso en la falda? Ay, ya está, ya se quito, ya se quito, para. A ver. Te estoy contiendo frío. Os resumo, profesores. Estos dos bebés estaban congelados, ¿vale? Y yo, gracias a la ayuda de un doctor, pues pude ayudarlos, ¿vale? Y hacer que volvieran a la vida. Ahora, están un poco hiperactivos, pero es normal, porque llevan varios días en esta baile, ¿vale? Pero, a ver, necesitamos un pico o una taladradora o lo que sea, para asuntos internos, ¿vale? Que no os puedo decir, porque son de suma, pues, confidencialidad, ¿vale? Así en plan de estrangi, ¿ok? Es para lo del redactor. Va a explotar. Vale, gracias, profesora, por ser tan discreta, ¿eh? Usted sabe que... Pero qué redactor, qué chingada. No, 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 del redactor. Es que el estómago me sentó mal una rosquilla. A ver, básicamente tenemos que hacer un túnel, ¿vale? Un túnel, pues, para llenar a otro lado y salvar la escuela, ¿vale? Los buenos niños, dejado de reír que me acento. ¡Pinches pendejos! Oye, profesora, ¿por qué siempre me ignoran? No lo sé. ¿De ti escuchan, no? A ver, este es un bobo. A ver, profesor, un pico o un taladro. Ya está, no necesitamos nada más. Solo con eso es un feliz. A ver, vamos a la clase de tecnología. Vale, pues a la clase de tecnología. Bebe, caducito. Vale, vaya, vamos. A mí lo del pico me recuerda a Micra. ¿Habéis jugado a esos niños? Sí, 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 pero a ver, dame un pico de verdad. Sí, es mi huejo favorito. Un segundito, quiero preguntarle al profesor. Profesor, ¿usted sabe lo del libro? ¡Coño de la madre! A ver, cállate la boca, Adolfito. Deja hablar a ver qué, profesor. Ya sabes, lo de su libro. ¿Qué libro? Ah, mi libro, mi libro, luna de Plutón. Está siendo un éxito en todas las mis películas. ¿Mi luna libro de Plutón? Tu luna, tu luna. ¿Mi Plutón luna de libro? Mi luna de Saturno. ¡Coño de la madre! Este hombre, nuestro niño, ¿dónde se metió? ¡Ya se nos perdió otra vez! ¡Coño de la madre, Marico! ¿Dónde está? Creo que... ¡Dónde te metiste! Adolfito, ¿qué hace? Me he caído. ¡Ya, ya, ya! ¡Te despabilo yo, eh! Te caí muchas veces, así estás mal de la cabeza. A ver, chicos, una pregunta. Y luego si conseguimos el taladro o lo que haga falta, ¿quién lo va a usar? Porque yo no lo voy a usar. Aquí está la casa de tecnología. Pero oye, ¿puedes dejar de pegar al profesor? Bueno, niño, déjame lastimarme. ¡Bebeca! ¡Eso es de grande! ¡Pero, de, 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 de! ¡Ah, pero pare ya! ¡Pero que seis! ¡Pero que seis! Oye, oye, oye... Yo no les entiendo. Están un poco raros. Oye, mira, una emo. ¿Se descongelaron, eh, profesora? Mira, Charly, Charly, una emo. Pero bueno niño, bájate de la sierra. Una emo. Es que quiere cortarse. Aquí no se caiga, Charly. Niña, por favor, niña. Mira, 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 soy emo, soy emo, mira Yo te pego, no hace falta que seas emo Uy, qué chica tan guapa, hola, guapa Qué peinado más bonito Oye, ¿qué haces aquí mirando a la pared? No sé, pero es muy bonita ¿A dónde se va? Dice que se va a ver Dorama ¿Qué es eso de Dorama? Oye, pero ¿puedes hacernos caso? A ver, a ver Eso es verdad, eso es verdad, permiso ¿Qué hace? Nada, perdón, perdón, perdón A ver, ¿qué está de aquí? A ver, profesor, ¿qué herramientas tenemos por aquí? Profesor Esto es una cerita, tengo una cerita ¿Por qué cuando tenéis que hablar no habláis y cuando no tenéis que hablar? Eso, 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 profesor, te estoy preguntando Contéstame ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Cabezamelón? Pero bueno, niño, estate quieto A ver, hacerme caso ¿Qué necesitamos? A ver Venga, profesor Hay que buscar algo para escarbar ¿Pero qué estáis haciendo? Pero ¿Qué estoy buscando algo? A ver, Fito, dame esa herramienta ¿Qué habéis descolocado las estanterías? ¿Estáis mal de la cabeza o qué? ¿Dónde? No las veo Aquí, mira Están para adelante, otras para atrás No sé ¿Qué cojones? Ya está Esto del Ikea como que no, ¿eh? Vaya, creo que las estanterías tienen vida, ¿eh, profesor? Espera, que las estoy colocando Pero usted se queda ¡Qué madre! Ya, colocado ya estás tú, ¿eh, profesor? A ver Coño, una madre Un taladro, una sierra Oye, Bebeca, Bebeca Bebeca No, no, no te mates Ya sé que esto está siendo un poco infumable Pero no te mates, Bebeca A ver Oye, ¿te has dado cuenta la que estamos viendo Para encontrar en un maldito pico de los cojones? Es que son gilipollas Sí, sí, no, la verdad que sí Oye, el osbaldo este tiene una paguita bastante épica, ¿eh? Le tocó el título de profesor en la kirina o algo, ¿sabes? Oswaldo, coño de la madre Oye, Oswaldo, ¿sabes lo que es un pico? A ver, a ver, voy a buscar Sí, sí, busca, busca, busca Que a lo mejor detrás de la tontería viviente está A ver, a ver, deja que se mueva Oh, mira, ya no se mueve Oh, vaya A ver, a ver Pero, profesor, eres muy lento, de verdad Eres para todo así A ver, aquí, aquí, a ver Este es profesor y esto lo vas a usar con la piedra no? así que te pego una palaza ahí en la cabeza y te reviento te ha pasado un pico pendejo pero Adolfito por que los colocas? vale un pico, vale, perfecto toma beca, bebeca, bebeca, bebeca pero bueno niña que haces encima de la computadora vamos a ver, entonces el plan es ir ahora de nuevo a la cosa extraña bebeca y picarlo todo, vale? vamos, tenemos que ir a la escuela bebeca, vamos rápido, corre y